La vaina se calienta cuando cojo un beat Voy a ser el motivo de tu primer desliz Cuando callen las voces que tiran beef Se nota quien es un jedi, quien tan solo un simple espadachín Suena chin, chin, las copas en lo alto Brindo por ti morena, no me importa el resto Mirando la pantalla, el móvil en mi cuarto Pensando en que escribirte para no volver a joder el cuento Estoy harto, van tantas veces ya que ni me acuerdo Esquivando dardos, te canto los males que guardo Te pongo una sonrisa cuando estoy quemado por dentro Te parto la camisa, mama, porque soy un cerdo El color lila en esos fardos no los quiero No firmar un contrato, no me importa cuánto cero Si quieres hacer tratos conmigo te doy la mano Pero no cojas mi brazo porque te corto los dedos Amigo, las cosas del palacio van despacio Y para un aspirante a rey siempre hay espacio en el trono Sabiendo que el oro es un bien escaso Pero que cojones paso, me lo voy a llevar todo Jodo con todo lo que puedo Me sé la norma de tu juego así que corta el rollo A cinco otros cogollos para no morderte el cuello No sé si te has fijado pero suelo decir más cuando me callo Ey yo, soñando con rimas desde pequeño Buscando el fallo lo más bello Pido perdón por si me rayo Por si cojo un Bugatti te atropello Por si mañana muero loco voy a darle en serio Ey yo, soñando con rimas desde pequeño Buscando el fallo lo más bello Pido perdón por si me rayo Por si cojo un Bugatti te atropello Por si mañana muero loco voy a darle en serio Vintage